Miren, ya sé, podemos ensayar muchísimo para el casting y cuando tengamos tiempitos libres, pues nos enfocamos en la roller jam. Maggie, perdió la cabeza, me amenazó. ¿Cómo que te amenazó? Dice que encontró la llave, que si no le pago va a abrir el cofre. ¿Es verdad? La coreografía se llama Love. Claro, se trata de una celebración del amor. Por eso la conexión, el sentimiento, la pasión, son tan importantes contra el patín. No, a mí la edición no tiene nada que ver conmigo. ¿Me ayudas? Sí. No podemos dejar que Amar se burle de nosotros sin sufrir las consecuencias. Va a venir a verme una productora musical muy importante. Y nada, siento que es mi oportunidad, estoy un poco nervioso. Yo lo veo muy inseguro con su presentación para la roller jam. ¿A qué te referís con eso? Tengo miedo de que Mateo pierda su gran oportunidad. Colombia. No es cariño. No es cariño. Porque ahora sí, lo peor se va a quedar.